Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si los progres ofendiditos de Twitter y la prensa progre dejaran de hacer de las suyas, podría sacar por fin el vídeo de Capitana Marvel 2. Pero ayer conocimos que Johnny Depp no solo era inocente de sus acusaciones por malos tratos, sino que además era él la víctima. Pero no solo eso, buscando información al respecto, encontré un infame artículo de Lo País, como no, en el que no solo no se respetó en su día su presunción de inocencia y se le criminaliza basándose únicamente en la palabra de una mujer, sino que además, haciendo todo un alarde de encaje de bolillos y gimnasias mentales, aprovecharon para atacar de paso a Clint Eastwood y a Donald Trump, que no tenían nada que ver con el tema. ¿A que no os lo podéis creer? Bueno, pues ya os lo enseño yo. ¡Adelante con la intro! Bien, para quien no conozca la historia, Amber Heard, conocida por su papel en Aquaman, acusó a su entonces ya ex marido, Johnny Depp, de haberla maltratado. La web semana nos lo cuenta. En los 15 meses que duró su matrimonio, afirma la actriz, soportó empujones, puñetazos y golpes con objetos como un teléfono móvil por parte de Johnny. Un día fue tan violento que le arrancó mechones de cabello, le partió el labio y ella llegó a temer que la matara. El testimonio fue avalado por las amigas de Amber, quienes aseguraron haber pillado al actor pegándole con una botella de vino. Ella misma se presentó ante un juzgado y la prensa con los moretones que delataban las agresiones. Bien, Amber presentó testigos tan fiables y poco partidistas como sus propias amigas, lo cual fue más que suficiente para que la prensa responsabilizara a Johnny, porque ya se sabe, a la mujer hay que creerla siempre, o lo que es lo mismo, al hombre no hay que creerle nunca. Para evitar este escándalo, Johnny Depp le pagó 7 millones, lo cual en mi opinión fue un error, porque se interpreta que el actor estaba asumiendo su culpabilidad. Sin embargo, grabaciones de seguridad, testigos fiables y el testimonio forense presentado por Johnny afirma que la actriz feminista llegó a amputarle parte de la falange de un dedo. Demuestran que el actor no solo no era culpable, sino que además él era la víctima de malos tratos, lo cual, sin ningún tipo de dudas, se confirma además con unos audios donde la propia Amber reconoce haberlo maltratado. Sin embargo, por culpa de la prensa y los colectivos feministas, la imagen del actor quedó muy maltratada, llegando a tener muchas pérdidas económicas, dado que incluso se llegaron a crear hashtags para que no participara en películas, series o eventos. Por ejemplo, la escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, quiso contar con Johnny Depp para su trabajo en animales fantásticos, lo cual fue duramente criticado por los medios fijo progre y por los llorones de Twitter que no conciben que a un hombre acusado por una mujer no se le estigmatice, persiga o condene al olvido, al punto de obligar a la autora a pronunciarse y esta acabó diciendo que el trabajo ya estaba listo y que la interpretación era buena al margen de las polémicas del actor. Inciso, el recientemente difunto jugador de los Lakers, Kobe Bryant, también fue acusado y las feministas se han dedicado a atacar a quienes lamentan el accidente de helicóptero que le costó la vida a él y a su hija porque son incapaces de separar la vida personal de los logros. A pesar de que el deportista ni siquiera fue condenado, como vemos, la justicia social va por otro lado. Incluso algunos partidos políticos, como el PSOE, han llegado a decir que la sentencia popular, o sea, lo que piensa la gente que no entiende de derecho ni conoce las pruebas y cuya opinión se basa en lo que dicen los opinólogos en los debates de televisión que tampoco entienden de derecho ni tampoco conocen las pruebas, debe anteponerse a lo que digan los jueces y la justicia. Pues bien, Johnny Depp, que ya había pagado 7 millones, se hartó de que su ex siguiese atacándole y calumniándole por todas las televisiones y por las redes sociales bajo el amparo de la ideología feminista. Así que decidió defenderse y en marzo de 2019 interpuso contra ella una denuncia por difamación. Los testigos y las grabaciones que aportaron los abogados de Johnny atestiguan que la actriz carecía de enmagulladuras los días posteriores a la supuesta agresión, pero mágicamente sí presentaba contusiones en la previa al juicio. Esto hay que sumarle, nada más y nada menos, y 87 grabaciones e incluso el testimonio de cómo la hermana de Amber la golpeaba para así acusar de los moratones a Johnny Depp. Tan harto acabó el actor que no solo se defendió, sino que además pasó al ataque demostrando cómo la actriz aprovechaba cuando él rodaba en el extranjero para subir amantes con los que le engañaba en su propia casa. Por aquel entonces, la prensa decidió airear que la actriz es bisexual y había tenido novias para destruir la credibilidad de Johnny Depp, quien además de ser machista sería también homófobo, porque en el nuevo relato de Amber este había sido el detonante de las agresiones de Johnny Depp, o sea que la muy lista jugó la carta de la doble opresión. Sin embargo, todo cambiaría cuando el actor presentó pruebas que se sumaban a las de su defensa, donde quedó demostrado que era ella quien le maltrataba física y psicológicamente, habiendo incluso varios audios de una terapia matrimonial en la que ella reconoce abiertamente que sí que le agredía habitualmente. Vamos a escuchar un fragmento del audio. No, 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 no. Pero no, 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 si nos ayuda a la vida de amarga matrimonial y aprovechamos a la investigación con respecto a la vida de otras g Weirds de la vida. Si se sobra y no se torna en un lugar diferente de la habitación y no se torna en toda la habitación, no se torna solo a la ollra de la vida. Y si se torna efectivamente a la vida de eso era así, y no se torna efectivamente a la vida. ¡No se torna egoísse ante ella! i'm not going to validate my actions last night i feel very bad no i'm talking in toronto i did not start screaming until you have said all this you poke an animal enough it is eventually doesn't matter how friendly it is that's not true well it's the same for me it's the same for me and you kicked and kicked and kicked i need the same things so i when you start flipping out and i can't get a word and it's and it's you know man it's qué fuerte es todo esto bueno buscando información buscando en el baúl de la mierda es decir la prensa progre de este país encontré este artículo de lo país de agosto de 2016 en este artículo nos habla de por qué nos cuesta creer que los actores o famosos que nos gustan sean capaces de cometer actos terribles porque nos sorprende que johnny depp sea un tipo detestable es poco defendible la ceguera del público ante los desmanes de sus ídolos el caso del actor es el último ejemplo en cambio es muy defendible para la prensa sentenciar a alguien por el testimonio de una mujer si el agresor es un hombre hetero no hacen falta pruebas ni sentencia judicial basta la palabra de una mujer continuamos con el artículo el país la percepción que el gran público tiene de cada estrella es casi siempre la que hollywood quiere que tenga no la percepción del público la determinan medios de desinformación como el vuestro poco escrupulosos que se han olvidado de que la función de un periódico es informar no implantar una narrativa de hecho un periódico debería escribirse en base a la realidad no hacer un titular y después intentar adaptar la realidad a dicho titular johnny depp fue denunciado por agresiones físicas en la demanda de divorcio interpuesta por amber geart las redes sociales ese hemiciclo tan abstracto y anárquico que siempre tiene opiniones se pusieron de parte de él no le pega nada decían algunos cómo va a ser violento un hombre tan generoso se preguntaban otros acompañando su reflexión con fotos de dep colocándole el son otonio a una anciana el mismo día de la denuncia en realidad o división de opiniones por ejemplo su anterior ex mujer y su hija salieron en su defensa así como muchos otros actores pero eso vosotros no lo podéis permitir no queréis que haya diversidad sino vuestro pensamiento único fue entonces cuando llegasteis vosotros a manipular y a desinformar con este artículo porque claro las denuncias falsas no existen y todas las mujeres son seres de luz pero me pregunto una cosa porque no creíste a la otra ex mujer de johnny y a su hija os lo voy a decir porque a las mujeres sólo las creéis cuando reafirman vuestros dogmas de fe y cuando no se salen de vuestra narrativa marxista de opresores y oprimidas a continuación lo país nos narra el caso de rol flin acusado de abusar de dos chicas curiosamente este actor también fue declarado inocente pero lo país destaca que según la acusación era culpable pero es que a ti te pueden acusar de estar creando armas nucleares en tu garaje lo que diga la acusación deberá tener credibilidad si en un juicio justo un juez lo dictamina tras estudiar unas pruebas lo que lo país insinúa es que hay que encarcelar a cualquier hombre que sea acusado sin juicio es decir una casa de bruja para que luego digan que son las hijas de las brujas que no pudieron quemar pero lo más surrealista de todo y lo más sangrante de este artículo es que tienen los santos huevos de equiparar los abusos y el maltrato con que clean eastwood se haya pronunciado públicamente a favor de trump como si votar al partido republicano sean sinónimo de todos estos ismo o estar a favor de las guerras a pesar de reconocer en dicho artículo que eastwood consecuentemente a sus ideas libertarias está a favor de no declarar guerras en otros países está a favor del matrimonio gay y un largo etcétera pero lo país se olvida que trump no ha iniciado ninguna guerra mientras que los demócratas de la mano de obama intervinieron y bombardearon muchos países doble rasero insisto me parece absolutamente deleznable comparar votar a un partido con hacer guerras abusar de menores o maltratar mujeres aunque qué esperar de un periódico que asume que un hombre es un maltratador sólo con la acusación de una mujer continúa el artículo desde aquel escándalo johnny depp se ha convertido en uno de los actores favoritos del gran público cuyo instinto inicial fue desconfiar de la víctima no es que desconfiemos de la víctima sino que confiamos en el estado de derecho donde en un juicio imparcial se estudian las pruebas y clase de mundo de locos sería éste si sólo con los testimonios encarcelamos a las personas yo misma podría denunciar al autor de este artículo y destruirle la vida no se paran a pensar en eso es que sería una locura da la sensación de que ha hecho falta que la persona menos famosa del conflicto aporte muchas más pruebas que la estrella pero la repercusión social de este turbio episodio evidenciado una vez más la ceguera del público ante los pecados de sus ídolos quizás porque brillan demasiado cómo va a ser violento johnny depp es una pregunta vacía porque el simple hecho de aparecer en películas de éxito no exime a nadie de cometer errores o delitos a veces incluso lo facilita le hemos dejado creer que están por encima del bien y del mal y que pueden hacer lo que les dé la gana esta vez no supuesto que no exime a nadie ser famoso de cometer delito de igual forma que tampoco te exime ser mujer pero para vosotros si te exime al punto de que negáis las denuncias falsas vosotros sí que pensáis estar por encima del bien y del mal sí que podéis hacer lo que os dé la gana dinamitando el estado de derecho y destruyendo la imagen de personas porque anteponéis la ideología a la realidad pero una cosa ha quedado demostrada johnny depp es inocente así que sí lo país esta vez no os disculparéis por calumniar y difamar a johnny depp o simplemente haréis como que no le habéis acusado sin pruebas como siempre os sale demasiado barato acusar gratuitamente porque aunque queráis que caiga la gente lo único que cae es vuestra credibilidad bueno y una última cosita más por favor ir todos al canal de cansei de ser kawaii que os dejo el enlace en la descripción y darle mucho apoyo a este youtuber porque hay un grupo de aliades que le quieren tirar el canal entonces es un canal buenísimo de animación y el chico hace unos trabajos buenísimos y la verdad que se merece mucho apoyo y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 chao